¡J Let' al desdue! ¿Larry tengo el... ¿Un unicorn? ¡Sí! ¡Pero pero hace esto! Pero bueno, vamos a darle que algo venimos aquí. Así que vamos a darle... ¡Corran! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡A las primeritas! ¡Ni un minuto! ¡Ni un minuto, chaval! ¡Ni un minuto! ¡Woo! Vamos a darle para ver cómo se ve. Soy un traquecaso. Un traquecaso, me dicen. ¡Claro, mira! ¡Fum! ¡Tres puntos para Miami! De hecho, de hecho, voy a hacer una representación gráfica de cómo fue ese trickshot. ¡Pero claro que sí! ¡Pero sí! voy a dejar aquí un vídeo de bq que sacaron y chequenlo denle like compártanlo y todo lo que ustedes deseen pero neta chequenlo y pues bueno espero les haya gustado like for the screen si eso es carlos desde aquí tomamos un saludo y nos vemos en otra vez espero les haya gustado